FB mis iniciales Hoy mi historia yo les canto Nacido en la mera sierra Del ranchito del reparo Desde joven me salí Y a esta frontera he llegado La frontera de la vaca Desde chico me adoptó Se ha vuelto segunda cuna Y de todo a mi me dio Chueco y de hecho le sigo Este chavalo es de acción Quiero que quede bien claro Nada se me ha regalado Lo poco o mucho que tengo Mi trabajo me ha costado Todo gracias a consejos De mis padres adorados De mi vicio bellas damas Y uno que otro animalito Más la familia es primero De la vida lo bonito No haya duda que por ellos El cuero yo me lo rejo Y arriba de la sierra de Choy Primo Jovián Bueno galleta de Chihuahua viejo Por la unión americana También merece paseado Por el negocio placer Conozco varios estados Los buenitos ya conocen De lo bueno que he cruzado De lo bueno que he cruzado Las amistades que tengo Sus respetos me he ganado Puede ser por humildad O el modo que yo los trato Las mentiras y corrientes Los aparto de mi lado No presumo de valiente Se los digo muy sincero Siempre ha sido mi estilo No se ha ofrecido Ni quiero Las pruebas se las he dado Les ha agujerado el cuero Soy un hombre de la sierra Con orgullo se los digo Botas y portos sombrero Me combinan con mi estilo Barba cerrada y deporte Mi mano para el amigo